Y vean qué invitados nos acompañan, a Maris Davison. ¿Cómo estás, Maris? Bienvenida a Noches con Platanito. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por venir. Y Jordán Crecy. Qué emocionante que estén aquí en Noches con Platanito. Más adelante voy a tener una plática muy divertida con ustedes, pero ahorita vamos a lanzar cosas de Halloween en esto que se llama En Cesta el Plátano. Allá tenemos una cesta de básquetbol y ustedes van a tratar de encestar estos artículos de Halloween. Obviamente, el que logre encestar más artículos va a ser el vencedor. Y para que nos ponga la muestra en este juego, vamos a empezar con Jordán. Jordán, el primer. Jordán inaugura la primera tirada con el caldero de la bruja que está llenito de dulces de Halloween. Ahí se prepara para tirar. Vamos a ver qué tan buen basquetbolista es balanceando el caldero. ¡Y lo lanza! ¡Gala! ¡Absolutamente! ¡Ni un solo caldero se cayó adentro! ¡Ni uno! ¡Ni uno! Está festejando, está diciendo olero, olero, calderero. Le falló, es el turno de Amaris. Y lo va a hacer de espalda. ¡Oh, wow! ¡Por más dificultad! ¡Qué! ¡Sí, gol! ¡Casi! ¡No, hombre! ¡Agarra el hito! ¡Sí! ¡Por poquito entraba ese caldero, Amaris! Buena técnica, ¿eh? Pero es muy buena técnica. Hacerlo de espalda, hay platanito de copión, le va a copiar la técnica a Amaris. A ver, platanito, ¿listo? Ok. Calcula ahí. Una, dos, ¡eso! ¡Se pasó! ¡Se pasó de tu vez! ¡Este platanito! ¡Andaba cerca también el maldejano! Pues Jordain, pero ahora es el turno de Jordain, de que repite ese tiro ahora con una calabaza. Vamos a ver si es bueno con la calabaza. Ahí le pones. All right, all right, all right. Vamos, vamos, vamos. A la calabaza. Ya se la metió. Ah, muy bien. Ahí. ¿Se prepara buena técnica? No, sí. ¡Ese es el tiro! ¡No! ¡Ela falló! ¡Era suya! ¡Nada más pasó por el puro rodetito! ¡Vamos! ¡No la logró meter! A ver, a ver, a Maris, demuestra a estos caballeros cómo se hacen las cosas. Sí, lo va a hacer de frente en esta ocasión. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Le falló! ¡Le faltó un pelito a esa calabaza para entrar! A ver, platanito. Vamos a ver si es bueno para meterle en el hoyo. Eso. Ahí, soltando la calabaza, platanito. ¡No! ¡Le falló la calabaza, chis! ¡Casi a punto! Pues es el turno de Jordain. Ahí está preparándose ya. Jordain dice a la una, a las dos y a las... ¡No! ¡No, ni así! ¡Al estilo de Michael Jordan! ¡No la logró! ¡No pudo meter el pastelito! A Maris, queremos que tú ganes. Yo creo que sí va a ser la ganadora. ¡Tampoco! ¡Se le fue el pastel, chis! Nadie logró meter nada absolutamente. Vamos a ver si platanito por lo menos logra meter el pastel aquí en esa canasta. Me estás distrayendo, Villalpando. Perdón, sorry. Eso no fue chistoso, ¿eh? Sorry, perdón, perdón, Villalpando. No, una oportunidad. Sí, es que... Está bien. Pero no hables, no hables. Pero tienes que meterla, ¿eh? Porque si no, hay de ti, platanito. Ahí se prepara platanito a lanzar el segundo pastel. A ver si por lo menos mete este. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sí, la logró meter! Increíble, pero cierto. ¡El ganador es platanito! Amigos, esto fue el cesto del plátano. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!